Oye que, oye que, oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que tienes boca Cada vez que yo te beso me cautiva y me toca Oye que, oye que tienes boca Cada vez que yo te beso me cautiva y me toca Oye que, oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que, oye que tienes boca Oye que tienes un beso, oye que tienes boca Cada vez que yo te beso me cautiva y me toca Oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que tienes boca Oye que tienes un beso, oye que tienes boca Cada vez que yo te beso me cautiva y me toca Oye que, oye que tienes boca Oye que, oye que tienes boca